El Ayuntamiento formalizó el contrato la pasada semana y ya está trabajando el equipo jurídico en el que se va a apoyar la Delegación de Urbanismo para seguir la hoja de ruta fijada y normalizar con todas las garantías de futuro la situación tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de 2010. Seleccionado entre nueve propuestas y proveniente de la Universidad de Málaga, este equipo está conformado por cuatro prestigiosos catedráticos de Derecho Administrativo Luciano Parejo, José María Baño, Manuel Rebollo y Diego José Vera Jurado, que imparten también clases en otras universidades españolas y que para este proyecto estarán respaldados por ocho abogados. Su primer desempeño será realizar los trabajos previos a la licitación de la redacción del nuevo PEGOU, aunque no se descarta, tal y como ha indicado la concejala Isabel Pérez, que propongan una solución intermedia. En seis meses ellos nos propondrán ese pliego para solicitar la contratación del nuevo plan general. Si nosotros vemos que debemos incluir alguna indicación más lo haremos y con ese pliego se licitará ese plan general. El Ayuntamiento consultará al equipo jurídico sobre cuestiones concretas como la inclusión de las lindes históricas, pero sobre todo recurrirá a su conocimiento y experiencia para buscar una solución a las viviendas irregulares existentes en el municipio. Localizarnos ahora dentro de las circunstancias tanto urbanísticas como la realidad que tenemos y que nos den las pautas de qué hacer con las viviendas irregulares, con las ilegalidades y qué manera de resolverlos podemos tener en un nuevo documento. El contrato del equipo jurídico se prolongará durante un año con una cuantía de 170.000 euros.